Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la edición 24 horas de Costa Rica Noticias. Soy Eise Chacón Cordero y estaré con ustedes durante la próxima hora de información. De inmediato los invito a ver nuestros titulares. Sector turismo dice no poder sostenerse más con las insuficientes medidas que ha ejecutado el gobierno. Jornada de vacunación contra la influenza finalizó con éxito este 2020. Más de 530 mil personas han recibido el bono proteger. Crisis económica en México golpea a familias que estaban estables anteriormente. Vamos al detalle de las informaciones. El sector turismo dice no poder sostenerse más con las insuficientes medidas que ha ejecutado el gobierno para ayudar a esta industria en los tiempos de las pandemias. Los representantes del sector turístico exigen al gobierno no atrasar más la apertura de las fronteras que está prevista para el primero de julio. La Cámara Nacional de Turismo y la Cámara Costarricense de Hoteles manifestaron que no pueden seguir resistiendo la crisis económica actual dada la enorme incertidumbre en la que vive el turismo por las insuficientes medidas que ha tomado el gobierno en este aspecto según afirmaron. Y es que el sector del turismo asegura que requieren que el gobierno tome medidas excepcionales, como declarar un estado de emergencia económica en todo el sector turístico para atender la situación que están enfrentando. Además, consideran vital que no se retrase más la apertura de las fronteras que está prevista para el próximo primero de julio. La apertura de las fronteras es indispensable y es una de las principales acciones que debemos tomar en relación a la reactivación económica. Y hay que entender un poco cómo funciona el entorno. O sea, en turismo nosotros no es que decimos vamos a abrir fronteras mañana y va a venir un montón de gente. Eso no va a suceder. No vamos a tener la demanda que teníamos en julio del año pasado. Aquí van a empezar a venir aviones poco a poco. Para el representante del sector hotelero, Costa Rica no puede seguir pateando el balde y asegura que si no se abre este primero de julio, la reapertura será hasta el mes de agosto debido a las agendas de los aerolíneas. Y esto perjudicaría al turismo costarricense ya que es cuando da inicio la temporada baja. Lo que estamos es enviando un mensaje una vez más a las líneas aéreas, a las agencias, a los mayoristas de que una vez más estamos pateando la bola. ¿Cuál es el riesgo más grande? Número uno, todas las líneas aéreas, el mercado limitado que existe hoy en día ya lo están enviando a otros mercados destinos donde ya abrieron las fronteras. Número dos, si nosotros no abrimos fronteras ahora, las líneas aéreas demoran más o menos un mes o un poquito más en volver a coordinar. Entonces digamos que si no abrimos en julio sería hasta agosto y en agosto ya nosotros vemos muy difícil que las líneas aéreas vayan a apostar a venir en agosto teniendo un septiembre y un octubre y un noviembre detrás que tradicionalmente son la temporada baja nuestra. En el caso de las fronteras marítimas, la solicitud de Canatur es que se considere el mes de septiembre para su apertura, de forma que coincida con el inicio de la temporada de cruceros. La jornada de vacunación contra la influenza finalizó con éxito este 2020. En la Caja Costarricense de Seguro Social aseguran que el país ya cuenta con inmunidad de rebaño contra este virus respiratorio. La vacunación contra la influenza alcanzó el 93% de la población meta de la Caja Costarricense del Seguro Social. La institución había adquirido un total de 1.300.000 dosis para este año. 93% o casi 94% de las dosis estaban ya aplicadas el viernes anterior en todo el país en población de riesgo. Lo que ahorita están quedando son alrededor de 80.000 o 90.000 dosis de vacuna para niños pequeñitos de seis meses a menos de tres años. que ya las áreas de salud, los EVAIS, la misma Caja Central está llamando a los padres para recordarles que se acerquen a vacunar con estos niños. Y esperamos realmente que finalizando esta semana, a más tardar mitad o final de la otra, ya tengamos la 1.300.000 dosis aplicadas. Ante la rapidez de la aplicación de esta vacuna, en la entidad afirman que ya está instaurada la inmunidad colectiva o de rebaño, la cual se genera a consecuencia de la cobertura en poblaciones de riesgo, lo cual disminuirá la posibilidad de enfermar a la población en general de influenza. A esta altura, a seis semanas ya de haber iniciado la jornada de vacunación contra influenza estacional, también ya tenemos garantizado que hay inmunidad de rebaño, porque normalmente la vacuna, una vez que se aplica, son cuatro semanas para que empiece a generar inmunidad individual, y ya esa inmunidad individual de toda la población que se logró vacunar, pues genera esa inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño para las otras personas. Ante la alta demanda que tuvo este año la vacuna, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología solicitó un aumento de las dosis para adquirir el próximo año. La Comisión Nacional ya decidió que se va a aumentar la cantidad de vacuna, debido sobre todo a este efecto, que la gente realmente, siendo de grupo de riesgo, antes no se vacunaba, este año quiso vacunarse, y que esperamos que el otro año también se quieran vacunar. Ellos ya acordaron que se compraran 200.000 dosis más de vacuna de adulto para el otro año, y ya le enviaron el oficio a las autoridades de la caja. Ya están en el proceso de análisis, de planificación, la parte logística, para ver ya la posibilidad y la viabilidad de poder tener estas 200.000 dosis el otro año. Para la especialista Abarca, además de la vacuna, las personas deben seguir fortaleciendo las otras medidas de prevención de enfermedades de tipo respiratorias, entre ellas el lavado de manos, protocolo de estornudo, distanciamiento físico y limpieza de superficies. La atención médica de los adultos mayores en los centros de la Caja Costarricense de Seguro Social disminuyó un 50% en las últimas semanas. Por eso la institución pide a todas las personas prestarles mucha atención a ellos por si necesitan atención por algún malestar. El próximo domingo se celebra el Día del Padre en el país, por eso la Caja Costarricense del Seguro Social hace el llamado a las personas a evitar las reuniones o fiestas masivas, donde se comprometan las burbujas familiares que podrían causar contagios del COVID-19. Principalmente piden a las personas cuidar a los adultos mayores. Datos de la caja reflejan que en el país hay 450.000 adultos mayores, el 9% de la población. Siete de cada diez adultos mayores tienen factores de riesgo. Han evidenciado que siete de cada diez personas adultas mayores son hipertensas. Y la hipertensión es un factor de riesgo importantísimo para contraer COVID. Por eso es tan importante proteger a nuestros adultos mayores. Además, muchas personas o pacientes que son hipertensos son también diabéticos. Por eso es que es muy importante que les regalemos recomendaciones a nuestros papás y a nuestras mamás. En las últimas semanas, la caja identificó que la consulta a adultos mayores disminuyó el 50%. Por eso le piden a las personas que si algún adulto mayor presenta algún malestar, deben de llevarlo a consulta. Si algún adulto mayor está desorientado, si presenta fiebre, si presenta alteraciones de su comportamiento normal, llévenlo inmediatamente a los servicios de emergencias. Hemos identificado que la consulta de los adultos mayores en los servicios de emergencias han disminuido hasta un 50%. Si un adulto mayor presenta un dolor torácico, si un adulto mayor presenta algún dolor en alguna de sus extremidades, llévenlo inmediatamente a los servicios de emergencias. Hay atenciones diferenciadas para personas que vienen con patología respiratoria o pacientes que vienen por patologías urgentes usuales. También dan una serie de recomendaciones para vigilar a la vejez costarricense en cuanto a su salud y su estado de ánimo. Dar seguimiento para que se tomen sus medicamentos según el horario y la dosis prescrita. Cuidar la alimentación que le guste y su ingesta con líquidos para que tengan una buena hidratación. Estimularlos con actividades recreativas o mentales. Pueden ser sopas de letras, crucigramas, lectura, pintura y todo esto de acuerdo a los gustos y preferencias. Brindar apoyo a aquellos adultos mayores que tengan limitaciones, ya sea auditivas, de fuerza o de movimiento y sobre todo tenerles mucha paciencia. Ellos nos tuvieron mucha paciencia cuando nos educaron como ciudadanos. Recuerde que la burbuja familiar es con las personas que usted vive y no otros familiares que visita en ocasiones. Al menos 168 personas en situación de calle han sido ubicadas en albergues temporales con el objetivo de evitar que sean contagiadas de COVID-19. Quienes pasen por estos espacios reciben alimentación, pero además un proceso de capacitación para reinsertarse a la sociedad. Cuatro albergues temporales han sido instalados para que las personas en situación de calle reciban atención y eviten el contagio del virus COVID-19. Hasta el momento, son 168 personas las que reciben atención en estos albergues. Ahí, ellos reciben alimentación y pasan por un proceso que les puede ayudar para su reinserción en la sociedad. Y precisamente estamos tratando de recuperar al menos la población más vulnerable para aislarla y para protegerla durante tres meses, que es el tiempo que hemos estimado que será el periodo más crítico de la pandemia. En total, la capacidad que ofrecen estos cuatro albergues es de 225 personas. La condición es que las personas que ingresen no tengan el virus ni tengan sospechas de tenerlo. Uno de estos albergues está ubicado en el gimnasio Arena de Atillo, el cual tiene capacidad de hospedaje para 100 personas, donde tienen oportunidad para aprender sobre programas de computación. También se encuentra el Centro Recreativo Municipal, el cual es administrado por la organización Chepe Cebaña y tiene una capacidad para albergar 60 personas. No queremos quedarnos con ellos en solamente un dispositivo de atención por tres meses, sino que podamos sacarlos del cartón, sacarlos de la calle y que puedan volver al recurso familiar o bien poder tener alguna otra alternativa. El Centro Dormitorio de la Municipalidad de San José también es uno de ellos, el cual recibe 50 personas adultas mayores con discapacidad o patologías de riesgo. Por último, el Hostal de Paseo Colón con capacidad para 45 personas, el cual atiende a la población en condiciones de salud de alto riesgo. Esta iniciativa es coordinada en conjunto con la Municipalidad de San José, la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de Salud, el IAFA y organizaciones no gubernamentales. La buena limpieza, protocolos de desinfección y prevención no ha librado a los hospitales nacionales de brotes internos de COVID-19. Sin embargo, la rápida reacción ha evitado contagios masivos. Desde que llegó el virus a nuestro país, los hospitales de Alajuela, San Carlos, Iberia, Heredia y Punta Arenas se han visto afectados. Desde que llegó el COVID-19 a nuestro país, un total de 146 funcionarios de salud han dado positivos, de ellos solamente uno ha fallecido. Este dato en general es alentador para el gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social, Mario Ruiz, quien afirma que la contención del virus se ha dado de una manera eficiente en los centros médicos y especialmente en los hospitales, en donde la mayoría de los brotes que se han dado han sido pequeños y controlados. Cada vez hemos ido mejorando más los protocolos de detección temprana y de cuarentena de los funcionarios. Esto, ustedes recordarán, en el hospital de Alajuela a inicios de marzo fue una locura, varios funcionarios positivos, tuvimos que cerrar la consulta externa del hospital, más de 200 funcionarios se tuvieron que mandar para la casa en estos momentos y vean cómo hemos ido mejorando cada vez más los protocolos que ahorita en estos tres hospitales donde se identificaron funcionarios positivos gracias a las medidas de prevención, al respeto a los protocolos de atención tanto por parte de los funcionarios como de los pacientes, solamente aproximadamente 20 funcionarios de cada uno de estos centros han tenido que irse a cuarentena. Alajuela fue el primer centro médico en verse afectado, allí se atendió al primer costarricense con coronavirus y era el lugar de trabajo del llamado paciente cero. El San Rafael de Alajuela fue en donde se ha generado el broto hospitalario más grande, en Costa Rica Noticias conversamos con la directora del centro el pasado 22 de abril y nos amplió su preocupación. después de haber tenido 450 funcionarios incapacitados el hospital prácticamente ya está con la totalidad de compañeros de regreso y podemos decir que en este momento la situación interna está controlada, ¿verdad? Me preocupa muchísimo sentir que en la sociedad el tema pareciera como que la gente se lo toma a la ligera y hay una paz relativa, ¿verdad? Muy preocupante, de hecho muy preocupante de que tal vez ya pasó, de que no era tanto, de que se podía manejar pues en la situación de una forma muy controlada y que no había tanta afectación. Posteriormente a finales de mayo se conoció otro foco importante en San Carlos, esta vez pacientes positivos asintomáticos estaban internados por otras razones y tras complicaciones se detectó el virus activando las alarmas de este hospital. Esta situación envió a 50 funcionarios a cuarentena a pesar de que según su director ninguno había dado positivo. Sin embargo, sí han tenido casos de funcionarios con COVID con nexos externos. No superan las cinco personas pero ellos fueron contagiados ya sea en el exterior porque andaban de viaje o por sus familiares que tuvieron contacto con un extranjero que venía fuera del país. Por eso les decía al principio de que uno de los aspectos que más nos llena de orgullo y que realmente da fe de que estamos haciendo las cosas bien de que los protocolos están bien implementados es el hecho de que hasta el momento ningún funcionario está o ha sido infectado o ha salido positivo por COVID-19 teniendo como origen el hospital San Carlos. Luego conocimos los primeros días de junio en la situación del hospital de Liberia que conmocionó al país por el supuesto contagio de un bebé prematuro de cinco días de nacido el cual dichosamente nunca tuvo el virus pero sí hubo el caso de cuatro especialistas con la enfermedad. Los otros dos funcionarios el de pediatría y los funcionarios del laboratorio los nexos no fueron claros por lo tanto no podemos definir que fue a nivel del centro hospitalario porque no hubo contacto por COVID con el área de COVID ¿verdad? Entonces se alertaron al Ministerio de Salud y hasta la fecha están en muy buenas condiciones de salud. En ese periodo de vigilancia decidimos monitorizar a todos los pacientes que atendieron los funcionarios de pediatría que salió positivo. En eso fue que salió el neonatito positivo el de 840 gramos y este niñito dio positivo lo trabamos al hospital de mayor complejidad. El hospital de Heredia por su parte también presentó dos funcionarias positivas una enfermera obstetra y una auxiliar la semana anterior lo que causó el aislamiento de 27 trabajadores del centro médico. No hemos tenido ningún otro contacto del área de medicina que esté positivo igual el control de aduanas que se hace riguroso ¿verdad? Principalmente cuando hay un brote y creo que hasta el momento tenemos todo controlado no hemos tenido más casos se han estado llamando a los pacientes con las que estos funcionarios tuvieron contacto principalmente las de parto y por el momento vino una porque bueno se asustan un poquito y entonces los síntomas han salido negativos no ha habido ningún contagio de ellas. El reporte más reciente de esta semana fue de una empleada del hospital Monseñor Sanabria que dio positivo y que con ello envió a 24 personas a aislamiento social. Los ministros de educación y de salud anunciaron que después de las vacaciones de medio periodo los docentes y el personal administrativo recibirán capacitación para el posible regreso a clases. Ante este anuncio en los centros educativos ya se preparan con los implementos que necesitan para proteger a los alumnos del COVID-19 mientras que los padres de familia externaron su preocupación por el posible contagio de los niños y jóvenes. A pesar de que aún no hay una fecha para el regreso al curso lectivo a partir del 13 de julio el Ministerio de Educación Pública capacitará a los docentes y al personal administrativo sobre los nuevos protocolos sanitarios manifestó la Ministra de Educación Pública Giselle Cruz La jerarca aseguró que a las aulas ingresarán solo 10 estudiantes con horarios diferenciados de 15 minutos entre cada grupo aproximadamente siendo los estudiantes de niveles mayores quienes inician con el programa. Entretanto el Ministro de Salud Daniel Salas enfatizó que el regreso a las clases no será en las condiciones normales ya que deberá ser escalonado y paulatino El BEP ha hecho un trabajo muy importante de estratificar de ir viendo cuáles son los centros educativos y las clases que pueden ir paulatinamente volviendo precisamente a las clases además de que ellos han estado trabajando en un protocolo que es justamente apegado a los elementos generales e incluyendo un poco más allá en medio de las condiciones normales de un centro educativo lleva a la mínima expresión el riesgo de las clases provinciales así que estamos muy expectantes de seguir con este trabajo y llegar a esa aspiración de que de forma como una fracción primero de todo el universo estudiantil podamos eventualmente en algún momento ir avanzando hacia regresar a las clases de forma profesional pero siempre llevando ese nivel de riesgo o indicando realmente a la mínima expresión El psicólogo educativo en niñez y adolescencia Roberto Rodríguez expresó que comprende el temor que refleja el COVID-19 y el regreso a clases por la protección a la salud de los niños y los jóvenes sin embargo para la madre de familia de Tejar de El Huarco en Cartago María Joaquina Quirós el regreso a clases es una gran preocupación porque hasta este momento nadie garantiza que sus hijos no se contagiarán con el COVID-19 yo como madre de familia me preocupo por mi hijo que él está estudiando la ministra de educación no sé qué va a hacer con los chicos porque el de ellos no sé si los va a poner separados o juntos y con el COVID-19 nos da miedo entonces estoy un poco preocupada por eso para ver qué sucede por su parte el director del colegio técnico profesional Mario Quirozazo Fernando Torres aseguró que ya están en la preparación de los protocolos en apego a los lineamientos del Ministerio de Salud y las directrices del Ministerio de Educación Pública desde la dirección y junta administrativa con los protocolos por parte del Ministerio de Educación Pública el Ministerio de Salud y seguimiento de los casos a nivel cantonal preparamos el centro educativo con instalación de peletas en capa de yon de marcado de gramos de flujo materiales de limpieza necesarios para recibir a nuestros estudiantes y el personal pretendemos recibir a los dudécimos años tanto en la parte técnica diurna como en la sección técnica nocturna y de educación especial el equipo de meselaños está comprometido en la parte profesional el personal docente espera la presencialidad para agradecer a estudiantes académica y técnicamente de la mejor manera confiamos en la capacitación del MEP los ministros de educación pública y de salud no definieron una fecha específica para el regreso a clases pues el proceso depende del comportamiento de la pandemia vamos a una pausa comercial enseguida volvemos sus productos y servicios del BCR están a solo un formulario de distancia aquí podrá solicitar la clave dinámica apertura de cuentas ahorro automático solicitar su tarjeta de crédito entre otros solo complete el formulario en banco bcr.com o en la app bcr móvil desde la comodidad de su casa somos el banco de costa rica quédese en casa costa rica noticias regional le acerca al gobierno de la república si tiene alguna consulta para los jerarcas e instituciones públicas mándenos su video con su pregunta al whatsapp 8398 0071 o al correo costaricanoticiasregional arroba gmail punto com no olvide indicarnos su nombre y lugar donde vive su respuesta la encontrará en costa rica noticias regional gracias por continuar con nosotros más de 530 mil personas han recibido el bono proteger según las estadísticas del ministerio de trabajo y seguridad social la ministra de esta cartera aseguró que la entrega de este rubro irá cambiando porque hay empresas que están retornando a sus labores y recontratando a sus colaboradores la ministra de trabajo y seguridad social yanina dinarte aseguró que hace dos semanas les depositaron el bono proteger a unas 190 mil personas y esta semana se sumaron unas 100 mil más esto es importante porque a partir de mañana también tendríamos iniciar el periodo de vencimiento de otro grupo de personas y la siguiente semana tendríamos otro grupo de vencimientos entonces vamos adelante con el pago de las personas que ya fueron a las que ya se les ha otorgado una primera instancia el bono proteger la jerarca la jerarca explicó que algunas empresas han regresado a sus labores y han recuperado su fuerza de trabajo incluso comentó que esta semana habilitaron un instrumento virtual para que las compañías notifiquen su situación laboral pues recordó que algunas reportaron meses atrás la reducción de jornada o suspensión de contratos entonces ya tenemos empresas que están haciendo la restitución de sus jornadas y también empresas que están volviendo a la actividad ordinaria recuperando levantando la medida de suspensión de contratos esto es un aspecto importante porque nos va dando luces de que no necesariamente en todas las actividades productivas vamos a tener el mismo nivel de afectación Dinarte dijo que algunos recibirían esta ayuda hasta julio y otros hasta agosto dependiendo de los recursos disponibles asimismo indicó que la decisión de la asamblea legislativa de no aprobar el presupuesto extraordinario los ha imposibilitado a continuar con la colocación de nuevos bonos datos del ministerio de trabajo y seguridad social muestran que han recibido 952 mil 557 solicitudes han depositado a 532 mil 901 personas por un monto de 64 mil 118 millones de colones y han cancelado el pago del segundo mes a 209 mil 900 beneficiarios la organización consumidores de costa rica rechazó la decisión del mail de aumentar el arancel a la importación de azúcar pues aseguran que golpeará el bolsillo de los costarricenses sin embargo para los pequeños y medianos productores de caña la aprobación de esta salvaguardia generará empleos y los ayudará económicamente el presidente de consumidores de costa rica ericulate expresó que se oponen a los impuestos de casi un 80% que le puso el ministerio de economía industria y comercio a la importación de azúcar según el jerarca esta iniciativa es un fuerte golpe para el bolsillo de los costarricenses porque incrementará el precio de un producto de primera necesidad consumidores de costa rica rechaza estas medidas proteccionistas sin sustento técnico y legal que la ministra de economía impulsa para proteger a ciertos sectores en detrimento de los bolsillos de los consumidores los productores de caña de costa rica consideran que la salvaguardia de azúcar representa un alivio indicó el director ejecutivo de fe de caña cristian ocampo el jerarca aseguró que el impacto económico provocado por las importaciones supera los 24 millones de dólares en pérdidas desde que comenzaron las importaciones de azúcar han abandonado la actividad más de 2.600 productores lo cual según nuestras estimaciones representa una pérdida de empleo directo superior a los 7.000 en estos momentos sabemos que la necesidad de empleo del país es urgente especialmente en zona rural y el cultivo de la caña se da precisamente en 25 cantones y 114 distritos siendo uno de los principales dinamizadores de nuestra economía la medida no implicará un incremento del precio del azúcar que se comercializa en nuestro país simplemente lo que pretende es evitar que estas importaciones sigan provocando la salida o la desaparición de productores de la actividad y también el cierre de agroindustrias en Costa Rica se cultivan aproximadamente 62.000 hectáreas con caña de azúcar distribuidas en 25 cantones y 114 distritos y el sector lo componen 7.078 productores independientes de estos un 90% son pequeños agricultores el ministerio de economía industria y comercio MEIC estableció un arancel adicional de 34,27% sobre el nivel del arancel existente de 45% para la importación del azúcar es decir los importadores deberán pagar 79,27% sobre el valor costo seguro y flete indicó la ministra Victoria Hernández Hernández informó que esta salvaguardia no afectará al bolsillo del consumidor y su aplicación debe acompañarse del impulso de una agenda paralela en apoyo del sector cañero para mejorar la inserción en los mercados en la sección somos de los mismos de hoy hablaremos sobre el uso de kits de emergencia en tiempos de COVID que puede ser utilizado de forma financiera y apoyo en materia de salud mental Elina presenta la sección somos de los mismos en la sección diseñamos el kit de emergencia para emprendedores en tiempos de COVID-19 por necesidad de los emprendedores que están viviendo en estos tiempos Asecri elaboró esta herramienta en vistas a las necesidades de los emprendedores a la lluvia de informaciones que tienen para darles un sentido más lógico sobre todas las informaciones que reciben por los diferentes medios que les va a dar más seguridad y tranquilidad y bajar el grado de incertidumbre y ansiedad Este kit cubre nueve áreas importantes que deben de verse como un todo En este video les voy a explicar tres de esas áreas En el área financiera encontrarán artículos que les va a ayudar a tomar decisiones respecto a precios costos y demás También van a encontrar los lineamientos emitidos por el gobierno de Costa Rica a la asociación bancaria costarricense que pueden verificar de una manera fidedigna y también van a encontrar artículos sobre cómo transar dinero en Costa Rica y desde fuera de otros países hacia Costa Rica con tablas comparativas que les va a ayudar muchísimo a manejar esta área En el área de salud mental podrán encontrar números de teléfono de organizaciones que están ofreciendo sus servicios de apoyo psicológico gratuito como el colegio de psicólogos de Costa Rica pueden encontrar también las líneas del PANI y del 911 entre otras El siguiente área respecto a las operacionales podrán encontrar también las medidas que el gobierno emitió en todas las entidades que respectan a IVA Ministerio de Hacienda Ministerio de Trabajo y muchas otras entidades que tienen que ver con todos los pasos operativos que realizamos dentro de nuestras actividades que les va a aclarar todas las dudas y tomar mejores decisiones En las informaciones internacionales la crisis económica que ha dejado de la pandemia provoca que familias enteras que antes tenían ingresos fijos se acerquen ahora cada día a comedores comunitarios en la Ciudad de México México es el segundo país latinoamericano más castigado por el nuevo coronavirus pero la pandemia también ha golpeado duramente la economía de las familias dando nuevos rostros a la pobreza un ejemplo son los comedores solidarios que solían regalar cenas a indigentes y ahora han empezado a recibir desempleados ahorita con la contingencia se está aumentando la población porque ya hay demasiada gente que está sin trabajo y está buscando pues alimento que se lleve a su casa o a su familiar diariamente gratuitamente El gobierno también ha dispuesto la iniciativa Comemóvil cerca de los hospitales que atienden la epidemia Hay mucha responsabilidad porque hay que dar a alimentar a mucha gente y sigue aumentando El presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador estima que por la crisis se perderán este año un millón de empleos formales pero promete crear dos millones y ofrece una cantidad igual de microcréditos Solo en abril 12,5 millones de personas se rindieron en la búsqueda de empleos según el Instituto de Estadística De ellas 10,4 millones estaban en la informalidad La verdad es que el comedor nos ha ayudado muchísimo se redució mucho los gastos que pues no podíamos cumplir en este momento Familias completas que antes tenían ingresos fijos viajan hasta una hora para acercarse a estos comedores Algunas personas admiten con pena que nunca se habían visto en la necesidad de pedir comida gratuita Gracias a este comedor hemos subsistido La Cepal calcula que la pobreza extrema en México podría aumentar de 11,1% a 15,9% este año El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social prevé que el número de pobres por la emergencia podría aumentar hasta en 10 millones Esto se traduce en que la mitad de los 127 millones de mexicanos podría quedar en tal condición o volver a ella Con una economía que podría contraerse hasta 8,8% este año según el Banco de México la perspectiva es sombría El presidente hondureño Juan Orlando Hernández fue internado en el hospital militar de la capital por una neumonía un día después de que se anunciara que había sido contagiado del nuevo COVID El presidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue internado el miércoles en el hospital militar de Tegucigalpa por una neumonía un día después de anunciar que se había contagiado del nuevo coronavirus Funcionarios del gobierno informaron que el mandatario presenta algunos infiltrados en los pulmones pero que su estado de salud en general es bueno El señor presidente está con muy buen ánimo ha estado haciendo teletrabajo ha estado haciendo llamadas consideramos que también merece tener un reposo Hernández anunció el martes por la noche que el fin de semana sintió malestares que resultaron ser causados por la COVID-19 Su esposa Ana García también dio positivo aunque no presentó síntomas El mandatario de 51 años reconoció que los hospitales que atienden pacientes del coronavirus están colapsados Honduras es uno de los países de Centroamérica más afectados de la pandemia con más de 9 mil infectados y más de 300 fallecidos Algunos expertos consideran que hay un subregistro debido a que solo se hacen mil pruebas diarias en el país Autoridades estadounidenses imputaron ayer por el asesinato al policía blanco que mató a un ciudadano negro la semana pasada en Atlanta La justicia de Estados Unidos imputó el miércoles por asesinato al policía blanco Garrett Rolfe que mató al afroestadounidense Rayshard Brooks la semana pasada en Atlanta en el estado de Georgia donde ese cargo puede ser castigado hasta con la pena de muerte Otro policía presente en el lugar de los hechos de Evan Brosnan fue inculpado por agresión aceptó cooperar con la justicia y testificar contra su compañero Brooks un padre de familia de raza negra de 27 años murió después de que Rolfe le disparara dos veces por la espalda en un aparcamiento cuando quería detenerlo por estar ebrio en la vía pública Los agentes discutieron con Brooks por casi 40 minutos y el afroestadounidense le robó luego la pistola eléctrica o Taser a uno de los policías y Rolfe le disparó en un video del arresto se ve como Rolfe patea a su víctima que yace en el suelo Lo que pudimos concluir es que basado en la manera en que estos oficiales se comportaron mientras el señor Brooks estaba acostado que el comportamiento de los oficiales inmediatamente después del tiroteo no reflejaba ningún temor o peligro al señor Brooks sin embargo sus acciones realmente reflejaban otro tipo de emociones El caso revivó los llamados a reformar las fuerzas de seguridad en Estados Unidos que surgieron a raíz de la muerte de George Floyd Los senadores republicanos presentaron el miércoles un proyecto de ley para acabar con las llaves de estrangulamiento y cambiar la formación de los agentes de policía pero el texto no aborda la amplia inmunidad de la que gozan los policías uno de los mayores motivos de descontento en las masivas protestas tras la muerte de Floyd asfixiado por un policía blanco el 25 de mayo en Minneapolis Vamos a una pausa comercial ya casi volvemos Juntos lo lograremos Por eso te ofrecemos NIDI La herramienta gratuita que te permite crear tu propia tienda virtual Abrí la tuya y vendé tus productos en línea Banco Nacional Juntos somos progreso Las ganas de vivir de diferentes maneras es lo que une nuestras historias en Cine en Cortos a las 9 de la noche con repetición los domingos a las 11 de la mañana aquí en 13 Costa Rica Televisión Una breve reseña de estos templos del arte que son símbolos de distintas ciudades de Latinoamérica Como podemos ver en él se presentan muchas cosas hermosas muchas artes presenta la música teatro danza comedia etcétera Teatros Nacionales El domingo 21 de junio a las 10 de la mañana Solo por 13 Costa Rica Televisión Hola que tal muy buenos días bienvenidos a la edición 24 horas de Costa Rica Noticias Soy Eise Chacón Cordero y estaré con ustedes durante la próxima hora de información de inmediato los invito a ver nuestros titulares Sector turismo dice no poder sostenerse más con las insuficientes medidas que ha ejecutado el gobierno Jornada de vacunación contra la influenza finalizó con éxito este 2020 Más de 530 mil personas han recibido el bono proteger Crisis económica en México golpea a familias que estaban estables anteriormente Vamos al detalle de las informaciones El sector turismo dice no poder sostenerse más con las insuficientes medidas que ha ejecutado el gobierno para ayudar a esta industria en los tiempos de las pandemias Los representantes del sector turístico exigen al gobierno no atrasar más la apertura de las fronteras que está prevista para el primero de julio La Cámara Nacional de Turismo y la Cámara Costarricense de Hoteles manifestaron que no pueden seguir resistiendo la crisis económica actual dada la enorme incertidumbre en la que vive el turismo por las insuficientes medidas que ha tomado el gobierno en este aspecto según afirmaron y es que el sector del turismo asegura que requieren que el gobierno tome medidas excepcionales como declarar un estado de emergencia económica en todo el sector turístico para atender la situación que están enfrentando además consideran vital que no se retrase más la apertura de las fronteras que está prevista para el próximo primero de julio la apertura la apertura de fronteras es indispensable y es una de las principales acciones que debemos tomar en relación a la reactivación económica y hay que entender un poco cómo funciona el entorno en turismo nosotros no es que decimos vamos a abrir fronteras mañana y va a venir un montón de gente eso no va a suceder no vamos a tener la demanda que teníamos en julio del año pasado aquí van a empezar a venir aviones poco a poco para el representante del sector hotelero Costa Rica no puede seguir pateando el balde y asegura que si no se abre este primero de julio la reapertura será hasta el mes de agosto debido a las agendas de las aerolíneas y esto perjudicaría al turismo costarricense ya que es cuando da inicio la temporada baja lo que estamos es enviando un mensaje una vez más a las líneas aéreas a las agencias a los mayoristas de que una vez más estamos pateando la bola ¿cuál es el riesgo más grande? número uno todas las líneas aéreas el mercado limitado que existe hoy en día ya lo están enviando a otros mercados destinos donde ya abrieron las fronteras número dos si nosotros no abrimos fronteras ahora las líneas aéreas demoran más o menos un mes o un poquito más en volver a coordinar entonces digamos que si no abrimos en julio sería hasta agosto y en agosto ya nosotros vemos muy difícil que las líneas aéreas vayan a apostar a venir en agosto teniendo un septiembre y un octubre y un noviembre detrás que tradicionalmente son la temporada baja nuestra en el caso de las fronteras marítimas la solicitud de Canatur es que se considere el mes de septiembre para su apertura de forma que coincida con el inicio de la temporada de cruceros la jornada de vacunación contra la influenza finalizó con éxito este 2020 en la caja costarricense de seguro social aseguran que el país ya cuenta con inmunidad de rebaño contra este virus respiratorio la vacunación contra la influenza alcanzó el 93% de la población meta de la caja costarricense del seguro social la institución había adquirido un total de un millón 300 mil dosis para este año 93% o casi 94% de las dosis estaban ya aplicadas el viernes anterior en todo el país en población de riesgo lo que ahorita están quedando son alrededor de 80 mil o 90 mil dosis de vacuna para niños pequeñitos de 6 meses a menos de 3 años que ya las áreas de salud los evais la misma caja central está llamando a los padres para recordarles que se acerquen a vacunar con estos niños y esperamos realmente que finalizando esta semana a más tardar mitad o final de la otra ya tengamos la millón 300 mil dosis aplicadas ante la rapidez de la aplicación de esta vacuna en la entidad afirman que ya está instaurada la inmunidad colectiva o de rebaño la cual se genera a consecuencia de la cobertura en poblaciones de riesgo lo cual disminuirá la posibilidad de enfermar a la población en general de influenza a esta altura a 6 semanas ya de haber iniciado la jornada de vacunación contra influenza estacional también ya tenemos garantizado que hay inmunidad de rebaño porque normalmente la vacuna una vez que se aplica son cuatro semanas para que empiece a generar inmunidad individual y ya esa inmunidad individual de toda la población que se logró vacunar pues genera esa inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño para las otras personas ante la alta demanda que tuvo este año la vacuna la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología solicitó un aumento de las dosis para adquirir el próximo año la Comisión Nacional ya decidió que se va a aumentar la cantidad de vacuna debido sobre todo a este efecto que la gente realmente siendo de grupo de riesgo antes no se vacunaba este año quiso vacunarse y que esperamos que el otro año también se quieran vacunar ellos ya acordaron que se compraran 200 mil dosis más de vacuna de adulto para el otro año y ya le enviaron el oficio aquí a las autoridades de la caja ya están en el proceso de análisis de planificación la parte logística para ver ya la posibilidad y la viabilidad de poder tener estas 200 mil dosis el otro año para la especialista Abarca además de la vacuna las personas deben seguir fortaleciendo las otras medidas de prevención de enfermedades de tipo respiratorias entre ellas el lavado de manos protocolo de estornudo distanciamiento físico y limpieza de superficies la atención médica de los adultos mayores en los centros de la caja costarricense de seguro social disminuyó un 50% en las últimas semanas por eso la institución pide a todas las personas prestarles mucha atención a ellos por si necesitan atención por algún malestar el próximo domingo se celebra el día del padre en el país por eso la caja costarricense del seguro social hace el llamado a las personas a evitar las reuniones o fiestas masivas donde se comprometan las burbujas familiares que podrían causar contagios del COVID-19 principalmente piden a las personas cuidar a los adultos mayores datos de la caja reflejan que en el país hay 450 mil adultos mayores el 9% de la población 7 de cada 10 adultos mayores tienen factores de riesgo han evidenciado han evidenciado que 7 de cada 10 personas adultas mayores son hipertensas y la hipertensión es un factor de riesgo importantísimo para contraer COVID-19 por eso es tan importante proteger a nuestros adultos mayores además muchas personas o pacientes que son hipertensos son también diabéticos por eso es que es muy importante que les regalemos recomendaciones a nuestros papás y a nuestras mamás en las últimas semanas la caja identificó que la consulta a adultos mayores disminuyó el 50% por eso le piden a las personas que si algún adulto mayor presenta algún malestar deben de llevarlo a consulta si algún adulto mayor está desorientado si presenta fiebre si presenta alteraciones de su comportamiento de su comportamiento normal llévenlo inmediatamente a los servicios de emergencias hemos identificado que la consulta de los adultos mayores en los servicios de emergencias han disminuido hasta un 50% si un adulto mayor presenta un dolor torácico si un adulto mayor presenta algún dolor en alguna de sus extremidades llévenlo inmediatamente a los servicios de emergencias hay atenciones diferenciadas para personas que vienen con patologías respiratorias o pacientes que vienen por patologías urgentes usuales también dan una serie de recomendaciones para vigilar a la vejez costarricense en cuanto a su salud y su estado de ánimo dar seguimiento para que se tomen sus medicamentos según el horario y la dosis prescrita cuidar la alimentación que le guste y su ingesta con líquidos para que tengan una buena hidratación estimularlos con actividades recreativas o mentales pueden ser sopas de letras crucigramas lectura pintura y todo esto de acuerdo a los gustos y preferencias brindar apoyo a aquellos adultos mayores que tengan limitaciones ya sea auditivas de fuerza o de movimiento y sobre todo tenerles mucha paciencia ellos nos tuvieron mucha paciencia cuando nos educaron como ciudadanos recuerde que la burbuja familiar es con las personas que usted vive y no otros familiares que visita en ocasiones al menos 168 personas en situación de calle han sido ubicadas en albergues temporales con el objetivo de evitar que sean contagiadas de COVID-19 quienes pasen por estos espacios reciben alimentación pero además un proceso de capacitación para reinsertarse a la sociedad cuatro albergues temporales han sido instalados para que las personas en situación de calle reciban atención y eviten el contagio del virus COVID-19 hasta el momento son 168 personas las que reciben atención en estos albergues ahí ellos reciben alimentación y pasan por un proceso que les puede ayudar para su reinserción en la sociedad y precisamente estamos tratando de recuperar al menos la población más vulnerable para aislarla y para protegerla durante tres meses que es el tiempo que hemos estimado que será el periodo más crítico de la pandemia en total la capacidad que ofrecen estos cuatro albergues es de 225 personas la condición es que las personas que ingresen no tengan el virus ni tengan sospechas de tenerlo uno de estos albergues está ubicado en el gimnasio Arena de Atillo el cual tiene capacidad de hospedaje para 100 personas donde tienen oportunidad para aprender sobre programas de computación también se encuentra el centro recreativo municipal el cual es administrado por la organización Chepe Cebaña y tiene una capacidad para albergar 60 personas no queremos quedarnos con ellos en solamente un dispositivo de atención por tres meses sino que podamos sacarlos del cartón sacarlos de la calle y que puedan volver al recurso familiar o bien poder tener alguna otra alternativa el centro dormitorio de la municipalidad de San José también es uno de ellos el cual recibe 50 personas adultas mayores con discapacidad o patologías de riesgo por último el hostal de Paseo Colón con capacidad para 45 personas el cual atiende a la población en condiciones de salud de alto riesgo esta iniciativa es coordinada en conjunto con la municipalidad de San José la Comisión Nacional de Emergencias el Ministerio de Salud el IAFA y organizaciones no gubernamentales la buena limpieza protocolos de desinfección y prevención no ha librado a los hospitales nacionales de brotes internos de COVID-19 sin embargo la rápida reacción ha evitado contagios masivos desde que llegó el virus a nuestro país los hospitales de Alajuela San Carlos Iberia Heredia y Punta Arenas se han visto afectados desde que llegó el COVID-19 a nuestro país un total de 146 funcionarios de salud han dado positivos de ellos solamente uno ha fallecido este dato en general es alentador para el gerente médico de la caja costa bricense del seguro social Mario Ruiz quien afirma que la contención del virus se ha dado de una manera eficiente en los centros médicos y especialmente en los hospitales en donde la mayoría de los brotes que se han dado han sido pequeños y controlados cada vez hemos ido mejorando más los protocolos de detección temprana y de cuarentena de los funcionarios esto ustedes recordarán en el hospital de Alajuela a inicios de marzo fue una locura varios funcionarios positivos tuvimos que cerrar la consulta externa del hospital más de 200 funcionarios se tuvieron que mandar para la casa en estos momentos y vean cómo hemos ido mejorando cada vez más los protocolos que ahorita en estos tres hospitales donde se identificaron funcionarios positivos gracias a las medidas de prevención al respeto a los protocolos de atención tanto por parte de los funcionarios como de los pacientes solamente aproximadamente 20 funcionarios de cada uno de estos centros han tenido que irse a cuarentena Alajuela fue el primer centro médico en verse afectado allí se atendió el primer costarricense con coronavirus y era el lugar de trabajo del llamado paciente cero el San Rafael de Alajuela fue en donde se ha generado el broto hospitalario más grande en Costa Rica Noticias conversamos con la directora del centro el pasado 22 de abril y nos amplió su preocupación después de haber tenido 450 funcionarios incapacitados el hospital prácticamente ya está con la totalidad de compañeros de regreso y podemos decir que en este momento la situación interna está controlada verdad me preocupa muchísimo sentir que en la sociedad el tema pareciera como que la gente se lo toma la ligera y hay una paz relativa muy preocupante de hecho muy preocupante de que tal vez ya pasó de que no era tanto de que se podía manejar pues en la situación de una forma muy controlada de que no había tanta afectación posteriormente a finales de mayo se conoció otro foco importante en San Carlos esta vez pacientes positivos asintomáticos estaban internados por otras razones y tras complicaciones se detectó el virus activando las alarmas de este hospital esta situación envió a 50 funcionarios a cuarentena a pesar de que según su director ninguno había dado positivo sin embargo si han tenido casos de funcionarios con COVID con nexos externos no superan las 5 personas pero ellos fueron contagiados ya sea en el exterior porque andaban de viaje o por sus familiares que tuvieron contacto con un extranjero que venía de fuera del país por eso le decía al principio de que uno de los aspectos que más nos llena de orgullo y que realmente da fe de que estamos haciendo las cosas bien de que los protocolos están bien implementados es el hecho de que hasta el momento ningún funcionario está o ha sido infectado o ha salido positivo por COVID-19 teniendo como origen el hospital San Carlos Luego conocimos los primeros días de junio la situación del hospital de Liberia que conmocionó al país por el supuesto contagio de un bebé prematuro de 5 días de nacido el cual dichosamente nunca tuvo el virus pero si hubo el caso de 4 especialistas con la enfermedad Los otros 2 funcionarios el de pediatría y los funcionarios del laboratorio los nexos no fueron claros por lo tanto no podemos definir que fue a nivel del centro hospitalario porque no hubo contacto por COVID-19 con el área de COVID-19 ¿verdad? Entonces se alertaron al Ministerio de Salud y hasta la fecha están en muy buenas condiciones de salud En ese periodo de vigilancia decidimos monitorizar a todos los pacientes que atendieron los funcionarios de pediatría que salió positivo En eso fue que salió el neonatito positivo el de 840 gramos y este niñito dio positivo lo trabamos al hospital de mayor complejidad El hospital de Heredia por su parte también presentó dos funcionarias positivas una enfermera obstetra y una auxiliar la semana anterior lo que causó el aislamiento de 27 trabajadores del centro médico No hemos tenido ningún otro contacto del área de medicina que esté positivo igual el control de aduanas que se hace riguroso ¿verdad? principalmente cuando hay un brote y creo que hasta el momento tenemos todo controlado no hemos tenido más casos se han estado llamando a los pacientes con las que estos funcionarios tuvieron contacto principalmente las de parto y por el momento vino una porque bueno se asustan un poquito ¿verdad? y entonces los síntomas pero han salido negativos no ha habido ningún contagio de ellos El reporte más reciente de esta semana fue de una empleada del hospital Monseñor Sanabria que dio positivo y que con ello envió a 24 personas a aislamiento social Los ministros de educación y de salud anunciaron que después de las vacaciones de medio periodo los docentes y el personal administrativo recibirán capacitación para el posible regreso a clases Ante este anuncio en los centros educativos ya se preparan con los implementos que necesitan para proteger a los alumnos del COVID-19 mientras que los padres de familia externaron su preocupación por el posible contagio de los niños y jóvenes A pesar de que aún no hay una fecha para el regreso al curso lectivo a partir del 13 de julio el Ministerio de Educación Pública capacitará a los docentes y al personal administrativo sobre los nuevos protocolos sanitarios manifestó la Ministra de Educación Pública Giselle Cruz La jerarca aseguró que a las aulas ingresarán solo 10 estudiantes con horarios diferenciados de 15 minutos entre cada grupo aproximadamente siendo los estudiantes de niveles mayores quienes inician con el programa Entre tanto el Ministro de Salud Daniel Salas enfatizó que el regreso a las clases no será en las condiciones normales ya que deberá ser escalonado y paulatino El mes ha hecho un trabajo muy importante de estratificar de ir viendo cuáles son los centros educativos y las clases pueden ir paulatinamente volviendo precisamente a las clases además de que ellos han estado trabajando en un protocolo que es justamente apegado a los elementos generales e incluso yendo un poco más allá en medio de las condiciones normales de un centro educativo lleva a la mínima expresión el riesgo de las clases provinciales así que estamos muy expectantes de seguir con este trabajo y llegar a esa aspiración de que de forma con una fracción primero de todo el universo estudiantil podamos eventualmente en algún momento ir avanzando hacia regresar a las clases de forma profesional pero siempre llevando ese nivel de riesgo o indicando la mínima expresión El psicólogo educativo en niñez y adolescencia Roberto Rodríguez expresó que comprende el temor que refleja el COVID-19 y el regreso a clases por la protección a la salud de los niños y los jóvenes sin embargo para la madre de familia de Tejal del Huarco en Cartago María Joaquina Quirós el regreso a clases es una gran preocupación porque hasta este momento nadie garantiza que sus hijos no se contagiarán con el COVID-19 yo como madre de familia me preocupo por mi hijo que él está estudiando la ministra de educación no sé qué va a hacer con los chicos porque ellos no sé si los va a poner separados o juntos y con el COVID-19 nos da miedo entonces estoy un poco preocupada por eso para ver qué sucede por su parte el director del colegio técnico profesional Mario Quirozazo Fernando Torres aseguró que ya están en la preparación de los protocolos en apego al alineamiento del Ministerio de Salud y las directrices del Ministerio de Educación Pública desde la dirección y junta administrativa con los protocolos por parte del Ministerio de Educación Pública el Ministerio de Salud y seguimiento de los casos a nivel cantonal preparamos el centro educativo con instalación de peletas en capa de yon de marcado de gramas de flujo materiales de limpieza necesarios para recibir a nuestros estudiantes y el personal pretendemos recibir a los dudécimos años tanto en la parte técnica diurna como en la sección técnica nocturna y de educación especial el equipo de meselaños está comprometido en la parte profesional el personal docente espera la presencialidad para agradecer a estudiantes académica y técnicamente de la mejor manera confiamos en la capacitación del MEP los ministros de Educación Pública y de Salud no definieron una fecha específica para el regreso a clases pues el proceso depende del comportamiento de la pandemia vamos a una pausa comercial enseguida volvemos internet internet es la infraestructura que la World Wide Web utiliza digamos que es el sistema de transporte que un servicio postal electrónico aprovecha de tal forma que las postales se mueven a través de internet son páginas HTML formateadas de tal manera que perlazan con otras páginas eso es el fundamento de la World Wide Web sin embargo internet es básicamente un sistema de transporte imaginarlo como sistema de autopistas no es una mala analogía prefijo E los sábados a las 3 de la tarde solo en 13 Costa Rica Televisión Gracias por continuar con nosotros más de 530 mil personas han recibido el bono proteger según las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la ministra de esta cartera aseguró que la entrega de este rubro irá cambiando porque hay empresas que están retornando a sus labores y recontratando a sus colaboradores la ministra de Trabajo y Seguridad Social Yanina Dinarte aseguró que hace dos semanas les depositaron el bono proteger a unas 190 mil personas y esta semana se sumaron unas 100 mil más Esto es importante porque a partir de mañana también tendríamos iniciar el periodo de vencimiento de otro grupo de personas y la siguiente semana tendríamos otro grupo de vencimientos entonces vamos adelante con el pago de las personas que ya fueron a las que ya se les había otorgado una primera instancia el bono proteger La jerarca explicó que algunas empresas han regresado a sus labores y han recuperado su fuerza de trabajo incluso comentó que esta semana habilitaron un instrumento virtual para que las compañías notifiquen su situación laboral pues recordó que algunas reportaron meses atrás la reducción de jornada o suspensión de contratos Entonces ya tenemos empresas que están haciendo la restitución de sus jornadas y también empresas que están volviendo a la actividad ordinaria levantando la medida de suspensión de contratos Esto es un aspecto importante porque nos va dando luces de que no necesariamente en todas las actividades productivas vamos a tener el mismo nivel de afectación Binarte dijo que algunos recibirían esta ayuda hasta julio y otros hasta agosto dependiendo de los recursos disponibles Asimismo indicó que la decisión de la Asamblea Legislativa de no aprobar el presupuesto extraordinario los ha imposibilitado a continuar con la colocación de nuevos bonos Datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social muestran que han recibido 952.557 solicitudes han depositado a 532.901 personas por un monto de 64.118 millones de colones y han cancelado el pago del segundo mes a 209.900 beneficiarios La Organización Consumidores de Costa Rica rechazó la decisión del MEI de aumentar el arancel a la importación de azúcar pues aseguran que golpeará el bolsillo de los costarricenses sin embargo para los pequeños y medianos productores de caña la aprobación de esta salvaguardia generará empleos y los ayudarán económicamente El presidente de Consumidores de Costa Rica Eric Ulate expresó que se oponen a los impuestos de casi un 80% que le puso el Ministerio de Economía Industria y Comercio y Comercio a la importación de azúcar Según el jerarca esta iniciativa es un fuerte golpe para el bolsillo de los costarricenses porque incrementará el precio de un producto de primera necesidad Consumidores de Costa Rica rechaza estas medidas proteccionistas sin sustento técnico y legal que la Ministra de Economía impulsa para proteger a ciertos sectores en detrimento de los bolsillos de los consumidores Los productores de caña de Costa Rica consideran que la salvaguardia de azúcar representa un alivio indicó el director ejecutivo de Fede Caña Cristian Ocampo El jerarca aseguró que el impacto económico provocado por las importaciones supera los 24 millones de dólares en pérdidas Desde que comenzaron las importaciones de azúcar han abandonado la actividad más de 2.600 productores lo cual según nuestras estimaciones representa una pérdida de empleo directo superior a los 7.000 En estos momentos sabemos que la necesidad de empleo del país es urgente especialmente en zona rural y el cultivo de la caña se da precisamente en 25 cantones y 114 distritos siendo uno de los principales dinamizadores de nuestra economía La medida no implicará un incremento del precio del azúcar que se comercializa en nuestro país simplemente lo que pretende es evitar que estas importaciones sigan provocando la salida o la desaparición de productores de la actividad y también el cierre de agroindustrias En Costa Rica se cultivan aproximadamente 62.000 hectáreas con caña de azúcar distribuidas en 25 cantones y 114 distritos y el sector lo componen 7.078 productores independientes de estos un 90% son pequeños agricultores El Ministerio de Economía Industria y Comercio MEIC estableció un arancel adicional de 34,27% sobre el nivel del arancel existente de 45% para la importación del azúcar es decir los importadores deberán pagar 79,27% sobre el valor costo seguro y flete indicó la ministra Victoria Hernández Hernández informó que esta salvaguardia no afectará al bolsillo del consumidor y su aplicación debe acompañarse del impulso de una agenda paralela en apoyo del sector cañero para mejorar la inserción en los mercados en la sección somos de los mismos de hoy hablaremos sobre el uso de kits de emergencia en tiempos de COVID que puede ser utilizado de forma financiera y apoyo en materia de salud mental elina presenta la sección somos de los mismos en la sección diseñamos el kit de emergencia para emprendedores en tiempos de COVID-19 por necesidad de los emprendedores que están viviendo en estos tiempos Asecri elaboró esta herramienta en vistas a las necesidades de los emprendedores a la lluvia de informaciones que tienen para darles un sentido más lógico sobre todas las informaciones que reciben por los diferentes medios que les va a dar más seguridad y tranquilidad y bajar el grado de incertidumbre y ansiedad este kit cubre nueve áreas importantes que deben de verse como un todo en este video les voy a explicar tres de esas áreas en el área financiera encontrarán artículos que les va a ayudar a tomar decisiones respecto a precios costos y demás también van a encontrar los lineamientos emitidos por el gobierno de costa rica a la asociación bancaria costarricense que pueden verificar de una manera fidedigna y también van a encontrar artículos sobre cómo transar dinero en costa rica y desde fuera de otros países hacia costa rica con tablas comparativas que les va a ayudar muchísimo a manejar esta área en el área en el área de salud mental podrán encontrar números de teléfono de organizaciones que están ofreciendo sus servicios de apoyo psicológico gratuito como el colegio de psicólogos de costa rica pueden encontrar también las líneas del pani y del 911 entre otras el siguiente área respecto a las operacionales podrán encontrar también las medidas que el gobierno emitió en todas las entidades que respectan a IVA Ministerio de Hacienda Ministerio de Trabajo y muchas otras entidades que tienen que ver con todos los pasos operativos que realizamos dentro de nuestras actividades que les va a aclarar todas las dudas y tomar mejores decisiones En las informaciones internacionales la crisis económica que ha dejado de la pandemia provoca que familias enteras que antes tenían ingresos fijos se acerquen ahora cada día a comedores comunitarios en la Ciudad de México México es el segundo país latinoamericano más castigado por el nuevo coronavirus pero la pandemia también ha golpeado duramente la economía de las familias dando nuevos rostros a la pobreza un ejemplo son los comedores solidarios que solían regalar cenas a indigentes y ahora han empezado a recibir desempleados ahorita con la contingencia se está aumentando la población porque ya hay demasiada gente que está sin trabajo y está buscando alimento que se lleve a su casa o a su familiar diariamente gratuitamente el gobierno también ha dispuesto la iniciativa come móvil cerca de los hospitales que atienden la epidemia hay mucha responsabilidad porque hay que dar de alimentar a mucha gente y sigue aumentando el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador estima que por la crisis se perderán este año un millón de empleos formales pero promete crear dos millones y ofrece una cantidad igual de microcréditos solo en abril 12,5 millones de personas se rindieron en la búsqueda de empleos según el Instituto de Estadística de ellas 10,4 millones estaban en la informalidad La verdad es que el comedor nos ha ayudado muchísimo se redució mucho los gastos que pues no podíamos cumplir en este momento Familias completas que antes tenían ingresos fijos viajan hasta una hora para acercarse a estos comedores Algunas personas admiten con pena que nunca se habían visto en la necesidad de pedir comida gratuita Gracias a este comedor hemos subsistido La Cepal calcula que la pobreza extrema en México podría aumentar de 11,1% a 15,9% este año El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social prevé que el número de pobres por la emergencia podría aumentar hasta en 10 millones Esto se traduce en que la mitad de los 127 millones de mexicanos podría quedar en tal condición o volver a ella Con una economía que podría contraerse hasta 8,8% este año según el Banco de México la perspectiva es sombría El presidente hondureño Juan Orlando Hernández fue internado en el hospital militar de la capital por una neumonía un día después de que se anunciara que había sido contagiado del nuevo COVID El presidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue internado el miércoles en el hospital militar de Tegucigalpa por una neumonía un día después de anunciar que se había contagiado del nuevo coronavirus Funcionarios del gobierno informaron que el mandatario presenta algunos infiltrados en los pulmones pero que su estado de salud en general es bueno El señor presidente está con muy buen ánimo ha estado haciendo teletrabajo ha estado haciendo llamadas consideramos que también merece tener un reposo Hernández anunció el martes por la noche que el fin de semana sintió malestares que resultaron ser causados por la COVID-19 Su esposa Ana García también dio positivo aunque no presentó síntomas El mandatario de 51 años reconoció que los hospitales que atienden pacientes del coronavirus están colapsados Honduras es uno de los países de Centroamérica más afectados de la pandemia con más de 9 mil infectados y más de 300 fallecidos Algunos expertos consideran que hay un subregistro debido a que solo se hacen mil pruebas diarias en el país Autoridades estadounidenses imputaron ayer por el asesinato al policía blanco que mató a un ciudadano negro la semana pasada en Atlanta La justicia de Estados Unidos imputó el miércoles por asesinato al policía blanco Garrett Rolfe que mató al afroestadounidense Rayshard Brooks la semana pasada en Atlanta en el estado de Georgia donde ese cargo puede ser castigado hasta con la pena de muerte Otro policía presente en el lugar de los hechos de Evin Brosnan fue inculpado por agresión aceptó cooperar con la justicia y testificar contra su compañero Brooks un padre de familia de raza negra de 27 años murió después de que Rolfe le disparara dos veces por la espalda en un aparcamiento cuando quería detenerlo por estar ebrio en la vía pública los agentes discutieron con Brooks por casi 40 minutos y el afroestadounidense le robó luego la pistola eléctrica o Taser a uno de los policías y Rolfe le disparó en un video del arresto se ve como Rolfe patea a su víctima que yace en el suelo lo que pudimos concluir es que basado en la manera en que estos oficiales se comportaron mientras el señor Brooks estaba acostado que el comportamiento de los oficiales inmediatamente después del tiroteo no reflejaba ningún temor o peligro al señor Brooks sin embargo sus acciones realmente reflejaban otro tipo de emociones el caso revivó los llamados a reformar las fuerzas de seguridad en Estados Unidos que surgieron a raíz de la muerte de George Floyd los senadores republicanos presentaron el miércoles un proyecto de ley para acabar con las llaves de estrangulamiento y cambiar la formación de los agentes de policía pero el texto no aborda la amplia inmunidad de la que gozan los policías uno de los mayores motivos de descontento en las masivas protestas tras la muerte de Floyd asfixiado por un policía blanco el 25 de mayo en Minneapolis hasta aquí esta edición de 24 horas de Costa Rica Noticias gracias por acompañarnos los invitamos para que se informen en la edición meridiana de Costa Rica Noticias y posteriormente en la conferencia de prensa con los datos de COVID-19 correspondientes a hoy muy buenos días el reconocido festival Cervantino en su edición número 47 nos lleva este viernes 19 de junio hasta Guanajuato México para bailar con las fusiones de ritmos como jazz latino el reggae y la cumbia que hace en el grupo rastrillos y los aguas aguas a las 9 de la noche solo en 13 Costa Rica Televisión os noches j рубio y la cumbia de un en la cumbia cuando jane Trabajamos para usted, somos la televisión pública de Costa Rica. Trabajamos para usted. Trabajamos para usted, somos la televisión pública de Costa Rica. Y ando buscando la casa del joven Adrián Campo Jiménez. Es mi hijo. Bien, yo soy trabajador social y vengo a hacerle la revisión sobre la beca de estudio. ¡Ah, qué bueno! Gracias. ¿Puedo pasar? Déjame un momentito. Es que viera que dejé algo haciendo en la cocina. Déjame un momentito. ¡Qué dicha que lo mandaron por aquí! ¡Ah, qué bueno! Sí. ¿Le puedo pasar un cafecito, un fresquito? Lo que usted tenga gusto. No, 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 señora. Esto es bien así, gracias. ¿Dónde podemos sentarnos? Es que necesito hacerle unas preguntas. Claro que sí, por aquí. Siéntese. Gracias. Dígame, a ver. Aquí dice que usted tiene dos hijos, ¿cierto? Sí, Adrián y la muchacha. ¿Y la muchacha cuántos años tiene? Veinte años. Veinte años. ¿Trabaja? No, no trabaja. No trabaja. Muy bien. Entiendo que su esposo es peón agrícola. Sí, señor. Ajá. ¿Y el salario de su esposo es el único ingreso de la familia? Sí. Ajá. ¿Cuánto gana? Cuarenta y dos mil colones a la semana. A mí me una. Ajá. Hay algo que no quede muy claro. ¿El asunto de la casa es propia, alquilada? Está construido en terreno pestado. Eh, sí. ¿Sí qué? Eh, propia. Disculpen un segundito. Steven, espíanos. Vaya a la plaza y llama a Adrián. Dígale que está el señor de la beca. Que se venga rápido. Dígale que está acabada. T geputatá. ¡Gracias! 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 En esta casa viven cuatro, ¿correcto? Sí, señor ¿Y la vivienda tiene seis aposentos? Sí ¿Toda de madera? Sí, todo es de madera, no hay nada en concreto ¿Estás segura? Sólo la pila La pila hay que ponerlo Vea, doña Inés No sé cómo decirle, pero la verdad es que Usted está domitiéndome en una serie de cosas Y yo tengo que hacer mi trabajo Tengo que tomar reporte de esto Sí, señor, pero es que nosotros necesitamos esa ayuda Porque queremos que nuestro hijo siga estudiando Y es cierto Yo tengo cosas bonitas Y las escondí Y le pido por favor que me perdone Pero esas cosas es porque mi esposo antes tenía un trabajo Y un buen negocio Y por desgracia y por la crisis Tuvo que cerrarlo y perdió la plata Y yo no quisiera que mi hijo se quede sin estudiar Usted no me lo está preguntando ni yo le estoy mintiendo A veces él no tiene ni que llevar al colegio de merienda Y yo no quiero que Adrián sea un peón más Mire, yo le puedo dar las notas que él tiene Él es un buen estudiante, esforzado Él es empunchado en todo lo que él hace Mire, hasta él sueña con ser astronauta Por favor, ayúdenos Mire, es la oportunidad que nosotros tenemos Si usted no nos ayuda, no podemos hacer nada Piénselo a un Pablo Es lo único que yo le pido en este momento Es lo único que yo le pido en este momento Hasta luego, profesor Gracias, señor Hasta luego Adiós